El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que desde el viernes 11 de enero se recuperó el ducto Tuxpan-Azcapotzalco, el cual sufrió tres veces de sabotaje, por lo que enfatizó que se reforzó la vigilancia a nivel nacional. Estaban apoderados prácticamente del ducto de Tuxpan-Azcapotzalco. Ahora, recuerden que desgraciadamente estamos importando la mayor parte de la gasolina que consumimos, de 800 mil barriles que consumimos estamos importando 600 mil y la mayor cantidad de gasolina que se importa entra por el puerto de Tuxpan. Y se traslada a Azcapotzalco porque aquí está el centro de consumo mayor de combustibles en el país, en todo lo que es la gran ciudad de México. Ese ducto estaba tomado y por eso se tuvo que intervenir. Se cerró y se estableció un sistema de vigilancia especial. Ya teníamos un acto ilegal de ruptura de ducto casi diario, sabotaje, hasta el viernes a las 11 de la noche. A partir de ahí ya no han podido rompernos el ducto. Estamos haciendo un gran esfuerzo. Estoy contando con el apoyo de la Secretaría de Defensa, de la Secretaría de Marina, de la Policía Federal y vamos a vigilar todos los ductos. Ante la presencia de la mayor parte de su gabinete y los medios de comunicación, este 14 de enero, el primer mandatario agradeció a los ciudadanos, servidores públicos y secretarías por apoyar la estrategia en contra del robo de hidrocarburos. Me están apoyando todos los servidores públicos, están participando todas las secretarías en este plan para que entre todos acabemos con el robo de combustible, un robo de 65 mil millones de pesos al año. Eso es lo que se tiene contabilizado. Y adelanto que resolviendo esto vamos a otros asuntos. Nada más que va a ser uno por uno, de uno en uno. Pero vamos a limpiar de corrupción el país. Cero corrupción, cero impunidad. Negó que el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, o su familia tenga algo que ver con el transporte de combustibles. No están relacionadas las empresas que transportan gasolinas a Pemex con la familia Jiménez Espriu. O sea, esto es una calumnia. Hay mucha desinformación. El ingeniero Javier Jiménez Espriu es una gente honesta, una gente limpia. Entonces, no tienen nada que ver. El titular del Ejecutivo aclaró que su gobierno seguirá actuando de manera legal y espera que el Congreso apruebe la iniciativa de ley para que el robo de hidrocarburos sea delito grave. Vamos a seguir actuando en lo legal. Al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Yo espero que esta semana el Congreso apruebe la iniciativa de ley para convertir en delito grave el robo de combustible. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.